Aquí comienza Salud es Vida con Univida en 5 minutos. Hoy hablaremos de la más común de las artritis, la osteoartritis o artrosis. Es muy dolorosa y sus principales factores de riesgo son la edad, el sedentarismo y la obesidad. Saludamos a don Francisco y al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del hospital Jackson Memorial de Miami. Ya estamos junto al doctor Orlando Rodríguez para hablar de la artritis, osteoartritis, pero en 5 minutos. ¿Cuáles son los tipos de artritis más frecuentes? Bueno Mario, existen más de 100 tipos de artritis o afecciones de las articulaciones, pero la más frecuente es la osteoartritis y la artritis reumatoidea. ¿Y qué otras enfermedades nos pueden causar algún tipo de artritis? Bueno, por ejemplo, el lupus sistémico eritromatoso, la gota, infecciones, etc. A usted quiere hablar de la osteoartritis, que es lo más común, ¿verdad? La artritis más común alrededor del mundo es la osteoartritis. ¿En qué articulaciones se presenta con frecuencia? La osteoartritis, Mario, puede ofertar cualquier tipo de articulación en nuestro cuerpo, desde las caderas, las rodillas, los huesesillos de las manos y también en la columna vertebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la osteoartritis? Bueno, número uno, la obesidad, número dos, la edad, número tres, el sexo, número cuatro, el ejercicio, número cinco, aquellas personas que tienen las articulaciones sobrepuestas al sobreuso o al uso constante de ellas, aquellas personas que han recibido algún tipo de trauma o están expuestas al trauma de las articulaciones. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos osteoartritis? Bueno, primeramente el dolor, ¿verdad? De la articulación como tal, luego la inflamación, la restricción del movimiento, la rigidez de la articulación, esos son los síntomas principales de que pudiésemos estar sufriendo de la artritis. ¿Cuando la enfermedad empeora, hay otros síntomas graves? Y claro que sí, no solamente es la inflamación, no solamente es ese dolor, sino también la limitación de la funcionalidad de la persona como tal. Y una vez que existe o llega a ese punto, también existen problemas a nivel psicológico, ¿verdad? Como la depresión, la insomnia, la ansiedad, etc. Se habla del dolor que produce la enfermedad, pero también pudiera causar cansancio, digo yo, depresión, problemas para dormir, por ejemplo, o no tiene nada que ver eso. Claro que sí, todo el cuerpo está íntimamente asociado, todos nuestros sistemas y el sistema neurológico y el sistema psíquico son parte de todo esto. Así que a medida que vamos sufriendo el dolor, vemos que tenemos limitaciones en las cosas que hacemos a diariamente, pues entonces nos cae la depresión, no podemos dormir por la noche por el dolor, entonces no podemos ser una persona funcional nuevamente. ¿Se puede curar la osteoartritis? La osteoartritis como tal no tiene cura, ¿por qué? Porque es un proceso de desgaste, es un proceso de sobreuso de las articulaciones, pero sí tiene tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes para ello? Los tratamientos más frecuentes, Mario, son medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, esteroides, y también tenemos tratamiento de infiltración de las rodillas, de las caderas, etc., pero también tenemos tratamiento de rehabilitación, de fisioterapia como tal. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, el diagnóstico primeramente es por el examen físico, por esa historia clínica que el paciente nos brinda, y también lo hacemos los análisis de sangre para poder excluir otro tipo de artritis que se pudiesen manifestar o estar enmascarando otro tipo de enfermedad. Luego hacemos una radiografía para poder ver si existen estos cambios que nosotros estamos sospechando. ¿Cuándo el médico recomienda una cirugía? La cirugía se recomienda a todos aquellos pacientes, Mario, que han estado con tratamientos diferentes de analgésicos, etc., y los cuales no han respondido a ningún de estos tratamientos, y las radiografías demuestran que tiene una artritis extremadamente avanzada, que lo único que pudiese mejorar su funcionalidad es una cirugía. ¿Estas prótesis que se reemplazan, las caderas, las rodillas, duran años, duran para siempre? ¿Cómo es eso? Bueno, pudiesen durar muchísimos años, pero eso depende, ¿verdad?, de la persona y a qué edad se le puso la prótesis. La mayoría de las personas que reciben una prótesis ondulan sobre la edad de los 65, 70, 75 años, y esas prótesis le van a durar 30 años sin ningún tipo de problema. Muchas gracias, doctor Orlando Rodríguez. Mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida, con Univida, pero en cinco minutos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también, y dele a la campanita. Y les recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, así que aquí. ¡Gracias!